La inseguridad en zonas residenciales es un asunto que preocupa no solo a las autoridades pertinentes, sino a la misma población que a veces se siente impotente ante incidentes que alteran su rutina diaria. No hay duda de eso, particularmente en las zonas turísticas, el tema de la seguridad es vital para garantizar que la marca del país no se vea dañada y se pueda afectar de alguna manera en términos socioeconómicos. Para discutir estos asuntos hoy nos acompaña Luis Pagán, especialista en seguridad y egresado de la Academia Nacional del FBI en Virginia. Buenos días. Buenos días. Gracias por acompañarnos. En días recientes el tema de la seguridad ha salido a relucir siempre un tema que está en boga, pero de manera más marcada. La realidad es que tiene que haber una colaboración comunitaria de empresas, de comercios, de mucha gente involucrada para que esto pueda de alguna manera atajarse. Totalmente. Estoy viendo que se está enfocando solamente de la parte de policía, ¿verdad? Pero esto tiene que ser holísticamente. Se tiene que integrar un todo. Por ejemplo, en el caso de Nueva York se hizo eso. Se integraron comunidades, se limpiaron comunidades porque cuando hablamos de la teoría de la ventana rota, precisamente se trata de eso. Que tienes que limpiar áreas que se ven feas porque está probado que en áreas que tú ves abandonadas, que no tienen alumbrado, pues eso llama a que sean áreas inseguras. Entonces ahí es que empieza a moverse la actividad criminal. ¿Cuánto hoy sale en uno de los rotativos una gran preocupación de que el sector comercial está enfrentándose a un nuevo tipo de hurto y de inseguridad? Estas alianzas que se hacen comunitarias, ¿cómo las podemos llevar al sector privado para terminar con este problema o para enfrentar el problema? Bueno, en términos de comercio, sí, yo puedo validarlo porque yo tengo clientes del área comercial y ha habido una transformación en el tipo de crimen, específicamente en lo que tiene que ver con la ratería. Se está robando más al detal. Se está robando más al detal y hay grupos organizados que se dedican a visitar los comercios y a acometer, a veces podemos identificar un grupo en una tienda en Caguas y después lo identificamos en Mayagüez. Y entonces como ya se ha montado esto como una profesión, ¿verdad? Igualmente, ya ellos saben las cantidades que deben robar. Igualmente existe una ley que se conoce como la ley de ratería, que no se está aplicando realmente, se está aplicando como apropiaciones ilegales. Entonces hace falta más educación porque hacemos leyes pero no educamos. Cuando usted dice ratería, ¿a qué tipo específico se refiere? ¿No es shoplifting o...? Sí, específicamente eso. Personas que, esto está tipificado como un delito menos grave, pero ya la segunda vez puede tener hasta tres años de cárcel. ¿Y hay una organización de eso? O sea, ¿hay gente organizada para hacer ese tipo de delito de raro? Hay gente organizada. Hay gente organizada que se dedican a esto, que los hemos identificado. No hemos percatado que a través de las redes sociales que vinieron por un propósito también, las personas reciben mucha información de diferentes estilos de robo, de diferentes maneras en que haya acercamiento a las personas, ya sea para carjacking, ya sea para robo directo, ya sea para impactarlo y provocar que la persona se detenga. Hablo un poco más en este individuo que de alguna manera u otra es advertido y las redes han servido para eso. Pero muchas veces hay gente que no tiene acceso y si no lo tiene, a veces no le hace mucho caso porque dice, no creo que a mí me suceda hasta que le toca. Eso todos los días ocurre. A mí me llama la atención que especialmente lo que tiene que ver con las llamadas de fraude, ¿verdad? Todos los días que hay gente. Aún siendo advertidos. Sí, yo parto de algo básico. Si algo es demasiado bueno para ser real, no lo es. Si no empieza por ahí, básicamente ya ha adelantado algo. Pero sí, ocurre todos los días. Las redes se han convertido en una comunidad paralela donde se cometen todo tipo de delitos. O sea, ya no hay que ir a un banco con una pistola a asaltar. Ya puede hacer a través de las redes. ¿Están dedicando los comercios más recursos económicos al aspecto de la seguridad? Mira, después del huracán María yo he visto algunos cambios de actitud de comercio porque generalmente en algunos comercios, ¿verdad? Lo que están mirando la seguridad es como un gasto. La seguridad se tiene que ver con una inversión. Claro. Ya no podemos ver. Es costosa. Es costosa. No necesariamente, bueno, es costosa, ¿verdad? Pero hay compañías y hay compañías. Hay seguridad y hay seguridad. Entonces puede que consigas una barata, pero vas a tener eso mismo, un servicio barato. Porque como las... Tienen lo que pagas, ¿no? Correcto. Y las leyes aquí son tan vagas en cuestión de lo que tiene que ver con... O sea, la ley de seguridad es de 1965 la que regula las empresas de seguridad. Por lo tanto, ahora muchos clientes, yo tengo clientes muy prestigiosos, ellos sí se enfocan en la calidad, sí se enfocan en invertir porque al final eso les va a redundar en una mayor garantía de seguridad para sus clientes y en ventas a nivel económico. Y lo que usted plantea es que luego del huracán ha habido un aumento en esos presupuestos. Ha habido una concienciación en lo que ha habido. O sea, mucha gente... Porque, por ejemplo, en el huracán a mí me llamaba gente que un mes antes me habían dicho que yo era... Que había que cortar. Que yo era muy caro. Y después del huracán me llamaban y decían, te pago lo que sea. Porque esas otras compañías que no cumplen con las regulaciones se desaparecieron de la faz de la tierra y no responden. O sea, los empleados. Claro, también. De pronto existen sistemas de seguridad, cámaras, grabaciones y demás que están ahí. Son herramientas, pero ¿no sustituye esta seguridad directa de un ser humano que pueda intervenir? Se puede integrar. Lo que se habla ahora es de integraciones de sistemas de seguridad con la manera de, una vez se identifican patrones o se identifican situaciones, poder reaccionar e intervenir. O sea, puedes tener una cámara con sistemas analíticos que analizan desde conducta, analizan movimientos, sitios que tú no puedes estar. Y cuando eso se activa, pues entonces envías, puedes diversificar y tener gente alrededor de eso para reaccionar. El querratero, sabiendo que está esta seguridad ahí disponible, ¿de alguna manera coarta su acción? En ocasiones sí, en ocasiones no. Hemos tenido casos donde tú tienes una persona, y eso es otra cosa, la conducta de la gente ha cambiado. O sea, antes tú cogías a una persona robando en una tienda y se avergonzaba. Ahora se pone a pelear. Ya no, porque son mascaripelados. Se ponen agresivos. Y hasta reclaman, ¿no? Porque tienen estos derechos. Sí, reclaman, entonces te pueden demandar, porque si intervines con ellos de una forma inapropiada, te pueden demandar. Entonces, es algo que tenemos que mirar en términos de cuando vamos a aplicar la seguridad a nivel público, que es súper encomiable lo que está haciendo el condado, pero hay que ver bajo el marco regulatorio, a nivel público, cómo se va a implementar el aspecto de la seguridad privada. Bueno, pues es un tema que tiene bastante tela. Todavía seguiríamos hablando sobre el mismo, y sabemos que va a haber muchas preguntas, y las redes en este momento, la persona está reaccionando, así que estaremos viéndonos nuevamente, si usted nos lo permite, para dialogar más sobre este tema. Mucho gusto. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar con nosotros. Continuamos con más.